Cuanto diera por estar contigo Y que me tapes la boca con un beso inolvidable Yo que por amor nunca he sufrido Te confieso que mis ojos solo a ti quieren mirarte Yo no sé si amarte sea un castigo Pero eres tú mi sueño inalcanzable En amores creo que nunca he perdido Contra todo lucharé por conquistarte Me tienes cacheteando la banqueta Y cada día que pasa más y más me aferro a ti Te has vuelto algo más que mi capricho No me basta ser tu amigo, quiero ser dueño de ti No hay nadie en el mundo tan perfecto Con todo lo que tú tienes nadie puede competir Mi mente quiere estar nomás contigo Eres todo lo que falta para que yo sea feliz Yo no sé si amarte sea un castigo Pero eres tú mi sueño inalcanzable En amores creo que nunca he perdido Contra todo lucharé por conquistarte Me tienes cacheteando la banqueta Y cada día en amores creo que nunca he perdido Y cada día que pasa más y más me aferro a ti Te has vuelto a ti Te has vuelto algo más que mi capricho No me basta ser tu amigo, quiero ser dueño de ti No hay nadie en el mundo tan perfecto Con todo lo que tú tienes nadie puede competir Mi mente quiere estar nomás contigo Eres todo lo que falta para que yo sea feliz ¡Nos vemos!